¡Holis! El día de hoy les vengo a enseñar mi producción de helados que hice el otro día y en este video te los voy a ir mostrando uno por uno. Aquí tengo los seis sabores que preparé el otro día y les fui subiendo un video toda esta semana. Y aquí tenemos el de mora, les cuento que yo los guardo así en estos recipientes. Por el momento eran los únicos que tenía pero siempre los guardo en un recipiente que tengan tapita. Así se evitan que sus heladitos se contaminen si tenemos algo otra cosa en el congelador. Y algo muy importante es que tienen que subirle el voltaje porque si le dejan como en el número 2 se van a derretir, tienen que subirle al 3 o al 4. La diferencia de preparar heladito en faila es que te van a quedar con esta consistencia cremositos después de ya haberlos congelado, no se van a cristalizar. Si ustedes tienen alguna duda pueden escribirme y yo les estaré respondiendo. Y algunos me preguntan que por qué le ponemos sal al hielo, pues le ponemos la sal para que congele, esto hace una reacción química y hace que se nos congele el heladito y nos quede así de delicioso. Amigos si les gustan estas recetas vayan a mi perfil que ahí tengo muchísimas recetas de heladitos en faila y muy pronto estaremos haciendo un helado de vino en faila, así que no se pueden perder la receta porque va a estar súper buena. Comenten si les gustó este video y si les gustaría que les haga otro videito explicándoles más detalladamente cómo preparo el hielo para los helados, porque hay muchas personas que me comentan que su heladito no les congela. Y la verdad yo sí quiero que todos ustedes aprendan a hacer heladitos en faila porque es súper fácil y son muy ricos. Así que nadie se va a ir de aquí sin antes haber aprendido a preparar sus buenos helados en faila y aquí yo me estaba comiendo un heladito de mango, como pueden ver la consistencia es súper cremosita y también quedan bien congeladitos. Y eso fue todo amigos, nos vemos hasta la próxima.